Estábamos empatados a puntos con Holanda, pero con la diferencia de 11 goles a su fútbol. Y a la Eurocopa de Francia sólo iba el primero de cada grupo. Nosotros teníamos que ganar los dos partidos, ya habíamos ganado aire, uno de ellos, y ahora nos tocaba, nada más y nada menos que la campeonato. Y bueno, la cosa no empezó nada bien para nosotros. Estamos muy mal, pulsión de Zubi en el minuto 10. Penalti a nuestro favor y que falla, señor, imagínate. Yo estaba allí viendo el partido tranquilamente y dice, Cañete que tienes que jugar, pero si yo a mí me han invitado a este partido. Menos mal que estábamos en el Zubi y el jugador número 12 es el que está ahí arriba a la grada. Nos sobreponemos con el gol de Santillana y nos empata un tal Emanuel que hay que joderse. Alguna intervención complicada, jugadas con el pie. En el año 93 los porteros teníamos el pie de madera, Goico por banda, detrás de él Michael Audru. Y no puede Goico con Audru, se conocían demasiado. 4-1 de Rincón y a 10 minutos, otra vez Rincón, el 5-1. Y aquello iba funcionando, a la cuarta hora Maceda, el 6-1. Y seguido, otros dos goles, Rincón y otra vez Maceda. En la portería, que es Michael. 10-1 de Rincón y 11 de Sarabia. Goico que la pone tensita como a él le gustaba. Dos minutos quedaba, pan, balón suelto. Y Fernando Hierro, gol. Gol de señor. Y lo demás, ¿sabes qué, gordo? Lo demás ya es historia. Historia de la buena. No. 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 No.